La palabra gracias tiene un significado especial para agradecer al titular del seminario, al padre Víctor Cáceres y al padre Pablo Romero, quien alguna vez nos propuso gentilmente que este lugar maravilloso sea la casa del coro donde nuestras personas mayores, nuestros coreutas ensayan en este lugar tan confortable y tan cálido. Es un coro que se ha consolidado de tal manera que ahora ya es solicitado por instituciones de prestigio y, cómo no, también por el Estado Provincial o la Iglesia, por ejemplo, ahora tenemos el gusto que el 3 de septiembre, por ejemplo, cuando concurran las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro al Centro Cívico del Gobierno, canten las alabanzas y las canciones al Señor y la Virgen del Milagro, el coro de las personas mayores, como así también otras instituciones que justamente hoy estaban acomodando la agenda ya. Así que este coro que nació para beneficio y felicidad de las personas mayores, como era de esperar, está dando beneficio y felicidad a toda la comunidad, que es lo que las personas mayores siempre hacen. La expectativa era muy humilde, ¿no? Y me acuerdo con Carolina Pineda y con María Legiu, decíamos que si había 20, 30 personas, nos dábamos por súper satisfechos y teníamos cierta inquietud o vergüenza de que no llegáramos ni a 5. Y hoy son más de 150 coreutas y cada vez va a haber más, porque la invitación es irrestricta, donde realmente se respira amor y felicidad. Así que están todos invitados y nosotros muy felices. El coro acá, el coro de las personas mayores, es lo más hermoso que nos ha podido pasar. Es un lugar de contención, un lugar de amor, donde hemos podido crecer en lo que más nos gusta, que es cantar. El coro para mí es algo que realmente no tiene suplencia. Lo amo. Vengo desde hace 8 o 10 meses aproximadamente. Los profesores que tenemos, aparte de poner todo su mejor de las voluntades, tienen esa calidad interpretativa de cada una de las personas que estamos trabajando en el coro y tienen el conocimiento suficiente como para ir tratándonos de a poco. Eso es realmente de personas que saben y lo aprendemos. Gracias a Dios lo aprendemos.